Odi Limor el reaccionó este jueves tras el comentario que hizo el exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, en una de sus cuentas de Facebook, donde señala que los dirigentes del Falpo, como no tenían dinero por medio, no mandaron a su grupo a las calles, tras la condena de 5 años de prisión dictada a Marlin Martínez por el caso Emely Peguero. Dijo Félix Rodríguez en dicha publicación que supuestamente Marlin Martínez pagó dinero a Raúl Monegro o Dylan Morel y otros dirigentes como Joel Martínez para que se quedaran tranquilitos en sus casas. Me da pena que por el Facebook nosotros observemos como el ex síndico Félix Rodríguez se ha dedicado, porque no le queda otra cosa que hacer de criticar a los dirigentes populares de este pueblo, a Raúl Monegro, a Odilín Morel, a Joel Martínez, que no tiramos a nuestra gente a la calle, porque parece que a nosotros nos dieron dinero. Félix Rodríguez, ¿qué bajo tú has caído? Cuando tú eres capaz de hablar de esa manera, ¿qué bajo has caído tú Félix Rodríguez de estar acusando a los dirigentes de que cogen dinero para no hacer la cosa? ¿Cuántas veces tú me has visto a mí cobrando o a Raúl o a Joel para no hacer la cosa? ¿Quién te dijo a ti que nosotros no estábamos ahí? Lo que pasa es que había que esperar la medida que los jueces iban a aplicar a Marlin y Marlon para tú estar hablando caballá, porque son caballá lo que tú hablas, Félix Rodríguez. Respétate y respeta al pueblo, porque como tú fuiste derrotado, cree que tú criticando al otro vas a hacer nada. Además, Morel se mostró inconforme con la medida impuesta por los jueces. El segundo tribunal colegiado San Francisco de Macorís contra Marlin Martínez por el asesinato del adolescente Emelie Peguero. Esperábamos más años para Marlin Martínez, porque ok, que la condenaron, porque esconde el cadáver, porque esconde muchas pruebas. Pero ella fue quien obligó, diríamos, a ese hijo a cometer este hecho delincuencial. Porque de un principio ella le dijo a Marlin que ella no estaba de acuerdo ni quería ese embarazo con Marlin y que viera a ver lo que él iba a hacer. Entonces, cuando una madre le dice así a su hijo, ve a ver lo que tú vas a hacer, lo está incitando a que haga lo que sea, pero que no quiere ese muchacho. Entonces, de ahí es que nosotros decimos, no solamente vemos a Marlin como encargada de esconder hechos, de proteger a su hijo, de esconder el cadáver, sino de incitar a su hijo a que cometiera ese hecho, obligarlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.